Oigan, ¿por qué Pepe y Teo y no Teo y Pepe? Porque se me ocurrió a mí la idea y... Y suena mejor. Y suena mejor Pepe y Teo que Teo y Pepe. Teo y Pepe se te hace... está raro, ¿no? Pues no sé. Mejor Pepe y Teo. A ver, a ver, dilo tres veces seguidas. Teo y Pepe, Teo y Pepe, Tete y Peo. Ahí tienes. Pepe y Teo. Ya. Oye, ¿y los dos levantan el evento? Mmm, o sea, sí, pero... Algunos, algunos. Algunos. Depende de qué evento. Sí, sí. Hay eventos que no nos gusta levantar. Sí, hay eventos que ella no levanta y yo sí. Depende. El arte de levantar un evento es complicado. Y no es para todos. ¿Tú sabes cómo levantar un evento? Oigan, es que la verdad no entiendo muy bien qué es eso de levantar el evento. Amiga, por favor. Sí, 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 es una tía. Sí, bastante tía. Eh, levantar el evento es cuando tú levantas el evento con tus manos y pones mucho esfuerzo para irlo levantando al cielo. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Hacia el Señor. Claro. La iglesia, por ejemplo, levanta el evento hacia el Señor. Hola, yo soy Inés Palacios y hoy tenemos que hablar con los influencers LGBT, el alfa y el omega de YouTube, creadoras del hashtag SoySola, Amiques y mis amigas las más perras, Pepe y Teo. Hola, Inés. Hola, Inés. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Muy. You're so pretty. Ay, gracias. No dijo tú también. Qué pena. Bueno, cuéntenme, ¿cómo empezó esto de hacer YouTube? Pues, corría el año del 2011 y no había contenido LGBT en YouTube y ya había... YouTube México. YouTube México, sí. Y ya había youtuberitos ahí como el wherever y otros y dijimos, ay, ¿por qué no hacemos lo que ellos hacen pero gays? Y así fue. Sí, y justo estábamos en una etapa donde estábamos descubriendo nuestra sexualidad activamente y entonces nos empezábamos como a preguntar cosas de, oye, ¿y a ti cuándo te hacen esto? ¿Te pasa esto? Y a ti cuándo... Y dijimos, tal vez estas preguntas las tiene la gente allá afuera. Preguntas sobre el sexo anal. Ajá. Ah. Entre hombres. Ya. Y sus derivados. Claro. Sí. Claro, claro. O sea, entonces consideran que son el primer canal LGBT en México, al menos. Sí. Siempre lo decimos, nos vendemos así. Sí. Sí. Porque no se puede vender como primer canal LGBT que habla sobre sexo anal, ¿no? O sea, les causa conflicto a las marcas. Sí. Sí. Claro. Sí. Claro. ¿Y cómo lo recibió la audiencia cuando empezaron a hablar de estos temas? Había mucha gente que fue como, ay, al fin están hablando de algo que yo quiero saber. Ah, sexo anal. Sí. Así esa fue la respuesta. Ah, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, todavía el día de hoy. De hecho, eh... Siempre la respuesta. Siempre la respuesta es... Ah, sexo anal. Es que es muy complicado. Sí, por eso me hacía Toma Fibra. Para que sea más... Siempre Toma Fibra. Sí, sí, sí. Pero a la gente le gustó mucho, sí. Empezó a ganar muchos seguidores y al día de hoy, pues, igual nos siguen siendo... Ah, sexo anal. Sí, no. O sea, lo pregunto por este tema de representatividad que a veces no vemos en los medios, pues, alguien con quien nos sentimos identificados. ¿Qué mensaje quieren dar con el contenido que hacen en YouTube? Pues, sí, sí, sí. O sea, también, aparte de ser... de ser gays bastante... bueno, yo bastante afeminado, también como que brindamos esta onda de... de que, pues, no ves gente así en la tele. Ya sabes, o sea, no somos el gay Ricky Martin. Feos. Es lo que siempre quiere decir cuando dices eso. O sea, no somos Ricky Martin. O sea, no somos... O sea, no somos... ¿Cómo estás? Ajá. Sí. Sí, entonces, la televisión no permite estos... no tiene estándares tan bajos como YouTube, hermanas. Salud por eso. Todos pueden hacer lo que quieran en YouTube y hayanlos aquí, mira, ocho años después. ¿Qué es eso del gay dare? O sea, ¿ustedes lo tienen? ¿Funciona? O sea, el gay dare es un sexto sentido, así como el de las mujeres que tienen como... No, así como las mujeres tienen un sexto sentido para algunas cosas, dicen, ¿no? O sea, porque yo no lo puedo... Dicen, porque yo les creo. No, les creo, pero, pues, no sé, mujer, no sé cómo... Pero creo que algo así también es el gay dare, es como tenemos un sentido más que dice gay, ¿sabes? O sea, ves un hombre y dices, ese es gay. Ajá, ajá. O sea, lo traes. Es un radar que detecta gays alrededor. Por ejemplo, ahorita... Sí, ahí. Lo estoy activando. Yo desde que llegué lo activé y ya, ya encontré dos. Ahorita anda medio fallando, no tengo tanta señal aquí. Yo vi dos y me encontré dos dos en el elevador. Es poliestireno esto, ¿verdad? Bloquea mi radar. Poliestireno. Oye, pero a ver, ¿alguna vez ha fallado su gay dare? Sí. Constantemente. No. El mío. El mío no tanto. No, el mío es más, este, es más... El mío sí falla. Sí. Y luego te enamoras de la persona equivocada, hermana, y error. O luego tocas a la persona equivocada y golpes. Y golpes. Y un doble error. Sí, peor. Sí. Ya. Pepe y Teo. Liz Palacios, oli. Oli. Oigan, ¿qué se necesita para ser una reina gay? Sí, fíjate, sí hay un... una serie de pasos que cumplir. Requisitos. Requisitos, sí. Requisitos, sí. Preguntas para ti o para una amiga? Para una amiga. Para una amiga. Una amiga muy cercana a ti, o... Sí, cercana. Cercana. Sí. Esta amiga cercana, en su carrera, ¿va triunfando? O dices, todavía no la da, o ya está en decadencia. No, va hacia arriba. Ahí tenemos un problema. La primera parte para ser una reina gay es que tu carrera ya vaya en declive. Porque nosotros levantamos el evento. Entonces... Las agarramos y las levantamos al cielo. Y ahí las dejamos. Y ahí las dejamos. Sí, es verdad. Las JNS, un gran ejemplo. Mi Gloria, ¿no? Un gran ejemplo. Alejandra Guzmán. Varias, todas las que se te ocurran. Siguiente requisito de tu amiga. Ajá. Eh, tu amiga, eh... Digamos, tiene, es como, tiene cuerpo así como voluptuoso. Llama la atención la señora esta, ¿dices? Este... Creo que... O sea, físicamente, así como, ¿qué dices? O sea, trae el 90-60-90. No, no, no. Parece botella de Coca-Cola. No, exactamente, pero algo. Bien, dices. Alguito. Alguito. O sea, igual se le puede hacer algo. O sea, es que los gays son bien exigentes luego en eso. Y entonces, tu amiga tendría dificultad en ponerse ropa como rarísima, como súper entallada, súper escotada, súper enseñando todo. Poca ropa, o sea, pezonera y una itaparrabo. Niurka, o sea, ese tipo, dices, ¿tu amiga crees que eso le moleste? O dices, no, a mi amiga le encantaría. No, no sé, digo, le voy a, le voy a, le voy a decir. Pregúntale. Le voy a preguntar. ¿Qué clase de amigas tienes? ¿Qué es la pregunta más tonta que les ha hecho un heterosexual? ¿Qué pregunta tonta te han hecho? ¿Eres heterosexual? Dices, ¿qué es eso? No sabemos. Vemos. Vemos. Vamos viendo. Es que mi amiga, mi amiga sí quiere ser reina gay. Para ser reina gay no se necesita ser LGBT también. Sí, no. Puede ser. No, puede ser. Aliada. La pregunta más tonta que nos ha hecho una persona heterosexual, que si duele, que si siempre fuimos así. Que si lo has intentado con una mujer, que si quién es el hombre de la relación. Esa es la más, esa es la más. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Los dos somos hombres, imbécil. Y las dos somos mujeres, tal vez. Vemos, no sé, ¿qué te importa? Oye, ¿cómo funcionan las apps de Ligue Gay? ¿Son como Tinder? Sí. Pero extremo. O sea, como si hubiera Tinder extremo. Serían eso. ¿Quién dijo miedo? Sí, sí. Es como una ruleta rusa del sexo. Sí. Y de la infección de transmisión sexual. Así que por favor, cuídese allá en casa. Si tiene métodos de prevención, por favor. Póngase su due antes de hacer el sexo anal, la fechoría, el dulce amor. Bueno, para los que nos están viendo y son muy impresionables, no usen due en el ano. No, no. No sirve de nada. Ese era un chiste. Claro. Ese era un chiste. Aquí le ponen ja, 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 je, je, je. Sí, justo. O sea, ahí en vez de como darle a la derecha o a la izquierda, como en Tinder, ahí más bien nada más ves quién está cerca, porque te sale quién está cerca. Y entonces ya le picas, le escribes qué onda, cómo estás, te amo, eres lo máximo, queremos tener el dulce amor. Si queremos, vamos a vernos en este momento y vas si quieres el dulce amor. Y ya luego te vas a tu casa. Sí. A continuar. Sí, no se queden, no pasen la noche en casa de alguien ajeno. Oigan, tengo una pregunta muy seria. ¿Cómo se jotea? Es muy sencillo, es muy fácil. Hay muchas maneras, pero una fácil, que pueden adoptar también los heterosexuales allá en casa. Solo después de cada verbo le agregas una S. Por ejemplo, ¿quieres jugar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres comer? ¿Quieres bailar? Ya lo habíamos dicho, pero igual, ¿sabes? O sea, sí. Es muy fácil jotear. Sí. Perdón, jotears. Muy bien. Te aprendiste. ¿Han tenido algo entre ustedes? Sí, 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 sí. Cuando nos recién nos reencontramos en la universidad anduvimos dos semanas. Antes de haber andado. Hicimos la fechoría. No, antes de andar nos dábamos nuestros agarrones, ¿no? O sea. Unos buenos agarrones. Buenos agarrones. En los baños de los bares. En los baños sucios. En los baños de casa de amigos. Sí. ¿Y qué pasó? Pues, ¿quieres que te contemos con detalle? Pues, mira. No, no, no. Uno de nosotros se bajaba el pantalón. No, no. O sea, luego se volvieron amigos. Ah, sí, sí, sí. Una vez que ya hicimos el dulce amor, no funcionaron las cosas y dijimos, ¿por qué no somos amigos? Luego me intentó reconquistar seis meses después porque lo había enamorado. Era una obra de teatro musical de Lolita Cortés. Pero él no me avisó que era para reconquistarme. No funcionó. No, pues, no. Yo pensé que éramos amigos ya y él me dice, yo te quería reconquistar, pues, yo no sabía, no estaba al tanto. Pero muy bonita obra. Y luego volvimos a hacer la fechoría un poquito después, ¿no? ¿Cómo crees? O ya nada más. Esa yo no la me acuerdo. O solo ya era juntos. Tal vez la bloqueé. Y luego decidieron hacer un canal de YouTube juntos. Sí. Sí, sí, fue después de eso. Wow. Dijimos, ¿ya nos conectamos? Ya nos perdimos el asco, ya le vi su cosita, ya me dio mi cosita. Que es otra cosita, ¿no? Que es la más importante, la más tenebrosa. ¿Cómo creen que hubiera sido sus vidas si no se hubieran conocido? ¡Ay! ¡Qué complicado! En Espalacios. ¿Sat? Sí. O sea, tal vez yo estaría casado con una mujer. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Seguiríamos trabajando en alguna empresa de Godín. Ay, sí, gris, mi vida gris. Sí, sí, sí. Mi vida gris, mi vida. Vi que sacaron un libro. Sí. Sí. Sí, ahí está. Ya lo leíste. La estupenda guía para vivir a tu manera. Sí. A ver, la vida a tu manera. La vida a tu manera. Sí. ¿Y cuál es el consejo que dan ahí? Pues, vamos. ¿Cómo se vive a tu manera? Pues, como tú la quieras vivir. ¡Ah! Sí, varios consejos para que puedas ser más feliz, más pleno, para que la gente que nos está viendo allá en casita y no ha salido del clóset, que pueda salir del clóset. Y los que no son parte de la comunidad LGBT, que sean un poquito más empáticos y estén más informados acerca del tema LGBT. O sea, por ejemplo, tú que no... ¿Qué quedamos? ¿En qué hicieron? Que no lo sabemos. Bueno, supongamos que no es parte de la LGBT. Si lo lees, dices, ¡ay, qué padres son los gays! Ok. Sí. ¡Ay, guau! Súper. Oigan, yo también estoy escribiendo un libro. ¡Ay, ¿a poco? ¿De qué? ¿Cómo crees? Pues, de mis memorias. Sí. Tiene, pues, una sección para colorear y stickers. Muy parecido al nuestro. ¿No? Es como... Con eso, hermana, Feria del Libro Internacional en Guadalajara. ¡Ahí! ¡Eso, mona! ¡Eso, mona! ¡Eso, mona! ¿Viste? ¿Tú solita supiste cuándo? Sí. Es que ya que lo entiendes, ya tú solita sabes. Ya, ya, sí, 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 sí. Pepe y Teo. Alive, ¿no? Es la quinta vez que dices Pepe y Teo. Aquí andamos. Están empezando a hacer stand-up. Vemos. ¿Cómo les ha ido a sus primeros shows? O sea, súper bien. Siempre levantamos el evento, hermanas. Más bien la duda ahorita es no de cómo nos fue, sino de que aún no ha sucedido. ¡Ah! Hermanas, pero tengan por seguro que para cuando eso salió, la respuesta es increíble, Inés. Increíble, ganando. No hay mejores stand-operos en México. Sold out, sold out, sold out. Ya llevamos un sold out de esos 100 y en Tijuana y todavía ni empezamos. Pero es que nunca lo hemos hecho en vivo. Esta es una nueva cosa. ¿De qué va asustando? O sea, ¿qué tema? Cuéntame, hermana, porque ni yo sé. Pues va de nosotros. Va de del LGBT, va de PP y Teo, va de muchas cosas. Yo creo que a lo mejor podemos incluir algo de aquí hoy, ¿no? Así nuestra experiencia con Inés. Ay, sí, por favor, sí. ¿Sí quieres? Sí. O sea, solo no te invitaríamos. Vemos. O sea, sí. Pero platicamos un poquito de ti. O sea, pero... Es que yo también estoy empezando a hacer stand-up. ¡Ah! A ver, cuéntate un chiste. No, 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 es que así no funciona tan bien. ¡Ah! ¿Cómo crees? O sea, pero ya tienes como escrito algo. Pero yo cuando le digo a Richie, ay, cuéntate un chiste, él sí los cuenta. Es que... Es que soy nueva todavía. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y para dónde era tu stand-up? Pues, hablé un poco sobre la vida Godín. Ah, ok. ¿Tú es como Sofía, niño de Rivera? No, no es como Sofía, niño de Rivera. ¿No? No. No. ¿Cómo es? ¿Cómo Alexis de Anda? No, tampoco es como Alexis de Anda. ¿Como la Kikis? Tampoco es como la Kikis. Soy única, Pepe y Teo, única. Bueno, digo, si necesitan a alguien que, pues, no sé, les, este, les ayude a empezar su show o algo, pues... Igual ya tenemos el teléfono de tu productor. Súper, le aviso. No, igual si quiere abrir el show, cuéntate un chiste. Este es el casting. Bienvenida a la audición. Volteate como en la voz. Estamos listos, Inés. Es que... Ay, espera, te va a pasar una ambulancia. A ver, entonces, allá. ¿Saben lo que viene ahora? Sí, la ronda rápida. Son los únicos que saben qué viene ahorita. Qué felicidad. Ok. ¿York o Madonna? Madonna. Madonna. ¿Comida favorita? Hamburguesas. ¿Antro gay favorito? Rico. No tengo. Si les pagaran un millón de dólares por hacer lo que más les gusta, ¿qué sería? Bailar. Tener sexo. ¿Tinder o Grindr? Grindr. ¿Qué personaje de rica famosa latina son? Miurka. Sisi Freitas. ¿Telenovela favorita? Como en el cine. Lazos de amor. Soñadoras. Se acabaron las preguntas de la ronda rápida. Esa era rápida. Se te iba a caer el evento, ¿eh? Y con este movimiento, lo levantaste. Oigan, déjenos allá abajo en los comentarios si les gustó esta entrevista, si creen que Inés lo está haciendo bien, si creen que necesitamos otro host. Si les gustó lo que dijimos nosotros, si les gustó lo que dijimos nosotros, suscríbanse, denle a la campanita, compartan este video en todas sus redes sociales. Y ayudemos a que Inés sea la mejor entrevistadora de México. Un poquito más culta. Un poquito más culta. Y más... LGBT friendly. También. Más ser humano que robot. Un poquito más culta. Un poquito más culta. ¡GWW!!! ¡Gracias!